¿No ves? Ahora se quedan calladas mirándome. ¿Quién? Se quedan calladas mirándome. Ya, ya. ¿Sí? Hola, hola. Buenos días. Bueno, yo hice una pequeña encuesta diciendo que si querían que yo siga con las anécdotas de mis queridas y adoradas ex-amigas. Y bueno, la mayoría me ha dicho que continúe. Como decía mi madre, el chisme no me gusta, pero ¿cómo me entretiene? Entonces, para que quede así la duda de quién estoy hablando, puede ser de Petronila. ¿Ah? ¿Qué tal? Ya tú sacas tus conclusiones. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Acá tengo a mi público. Voltea, voltea para que te vean. Es tímido. Acá está. Voltea un poquito, pues, bebé. Di hola, aunque sea. Bueno, te cuento esta historia para que veas hasta dónde puede llegar el ser humano. Es increíble. Como dice, la realidad supera la ficción. Eso es muy cierto. Aunque usted no lo cree. Bueno, te cuento. Esta niña tuvo mala suerte, pero desde que estaba en el vientre de su madre. ¿Sabes lo que pasa? La mamá tuvo una relación, pues, ¿no? Con un italiano. Y el italiano se desapareció. Cuando pasa, pues, el tiempo preciso para darte cuenta que estás embarazada, el italiano se hizo humo. Se desapareció del mapa. Y tuvo la suerte de conocer a un hombre y embarazada se casó con ella. Y toda la vida ella ha creído que ese hombre fue su padre. Pero tú sabes, siempre la verdad sale a flote, ¿no? Entonces, se aparece el italiano a buscarla. Después de 15 años. Y le dijo, yo soy tu padre. Ella se quedó de una pieza. Pero ya no es igual, pues, porque su padre fue el que la crió. Definitivamente. Como dicen, padre es el que cría, no el que engendra, ¿no? Entonces, le chocó, le chocó terriblemente. Entonces, de ahí ya ella tenía como una mala vibra. Tenía como algo ya que atraía todo lo malo. Tú sabes, eso es clarísimo, es verdad. Que con el pensamiento tú atraes todo lo bueno o atraes todo lo malo. Así que ten cuidado con lo que piensas porque todo eso lo vas a atraer. El tema, que ya era jovencita, tendría, pues, 18 años. La edad donde todas las mujeres caemos. Sí, esa es la edad, ¿no? Creo. Víter se ríe. El tema es que conoce a un hombre y se casa con ella. Pero se casa con toda la de la ley. Vestido blanco, iglesia, municipalidad, todo, 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 todo. Y pasa el tiempo y se entera que el hombre llevaba doble vida. Él era un hombre que era periodista y se iba de viaje. Entonces, como él era casado, a la primera mujer le decía tengo que trabajar fines de semana. Y a mi amiga le decía que de lunes a viernes él trabajaba, perdón, se quedaba con ella, ¿no? De lunes a viernes, pero el fin de semana tenía que trabajar y viceversa, ¿no? No me acuerdo bien cómo era el tema, pero con una estaba de lunes a viernes y con la otra estaba de viernes a domingo. Y así tenía esa doble vida y tenía hijos con las dos. ¿Qué cosa fue? Ah, y encima se bajó 20 años de edad. Se pintaba el pelo, se bajó 20 años de edad y ella ni cuenta. Pero, como todo se descubre, ella descubrió eso decepcionadísima, total, pero total y se separó. Encima, el típico manipulador que vivía en la casa de ella. O sea, él no pagaba alquiler, no pagaba luz ni agua, solamente colaboraba con un poco para la comida y se desaparecía. No, con su doble vida. El tema es que se separó de él y luchó sola con sus dos hijas y pasaron los años y un día me dice, yo puse un pequeño stand de ropa en una feria y le dije, ¿qué te parece? Trabajamos juntas, ayúdame, ¿no? Entonces, me ayudó, ¿para qué? Bastante. Y estuvimos como 15 días en esa feria. Pero al principio era cómo decorarla, cómo arreglarla, cargar cosas y todo. Y me toca la puerta y me dice, mira, conseguí chaufal, o sea, una persona para que la movilice porque ella vivía muy lejos. Y me dice, y le comenté que íbamos a la feria y me dijo que te puede ayudar. Uy, el chico nos ayudó a pintar, a arreglar. Mira, una maravilla, de verdad que sí, un hombre de primera pero feíto. Y ella me dice, ay, ahora me está enamorando, no sé qué hacer. Y yo, ya, olvídate de ver las caras, mira el corazón, ¿no? ¿De qué te sirve la cara? Bueno, pasó el tiempo y se casaron. Se casaron, él era viudo, la llevó a su casa pero él tenía hijos, tenía tres hijos. Entonces ella con sus dos hijos, imagínate, los tuyos, los míos, faltaban los nuestros y sale embarazada de la pequeñita, la tercera. O sea, tres, tres, imagínate, seis hijos con dos, pero ocho. Y bueno, ya te imaginas los líos que había en esa casa, ¿no? Porque ella prefiere a sus hijos, él prefiere a los suyos pero el hombre de muy, muy buen corazón, muy bueno, buenísimo, extraordinario. Hasta buen bailarín bailaba perfecto, de verdad, buenísimo. ¿Qué crees que le pasa? Lo matan al hombro. ¡Wow! Una suerte, pero así, como digo, desde el vientre de la madre, ¿eh? Lo mataron al hombro. Se quedó viuda, imagínate. Y después venían los problemas, ¿no? Que los hijos querían botarla a ella de la casa. ¿A dónde se iba ella? ¿No? Con, bueno, ya las hijas más o menos que se habían casado, se quedaban con la más chiquita y todo un tema para poder resolver lo de la casa, ¿no? Pero al final, tuvo la suerte que los dos hijos se fueron a Estados Unidos, la hija se casó y hasta el día de hoy ella está sola, sus dos hijas también se casaron, se quedó solita con la más chiquita que ahora ya ya tiene sus buenos años también, ¿no? Así que esa es la historia de esta chica que lamentablemente nació con ese, con esa mala suerte, ¿no? Entonces, yo te digo todo esto para que en tu pensamiento atraigas nada más que lo bueno. No pienses, porque uno dice, ay, me van a sacar la vuelta, me va a ser infiel. Lo estás atrayendo, lo estás atrayendo, después te va a pasar. Entonces yo le dije a ella, le digo, bueno, ya la vida continúa, tienes que seguir para adelante, ¿no? Y ahora, ¿qué más me va a venir? Le digo, ¿ves? ¿Ves que estás atrayendo la mala suerte? ¿Estás atrayéndola? No, es que yo no la traigo, pero me engañan el primero, era casado, me pasa lo otro, encuentro un buen hombre, me lo matan. O sea, ¿por qué me pasa todo eso? Es el pensamiento. Así que te cuento esta anécdota para que cambies tu forma de pensar para que pienses todo en positivo. Cuando pienses en positivo, todo te va a ir bien. ¿Ok? Bueno, espero que esto lo compartas, siempre te lo pido y de mil amores agradezco tu atención y espero que estas enseñanzas sirvan a mucha gente y como siempre te pido que lo compartas. Y como siempre, me despido de ti con un... Fíjense. ¡Chis!